Hola, un placer saludarlos. Tres minutos para que sean las nueve de la mañana. Acá estamos. Y la viernes se supo cuánto mide Lali. ¿Cuánto mide? 1,37. 1,82. 1,50. ¿Pas o menos? 1,23. 1,23. Ay, no, pero no importa, che. No sé, hermano, ¿qué importa cuánto mide? ¿Cómo le hace? 1,54. No importa. 1,54. ¿Qué malos que son? Basta. No importa cuánto mide. Bueno, vienen frascos chicos, chicos. No digan nada. Shakira y Piqué se acabó el amor. Dicen que están en crisis hace tres años. Lo negaron muchas veces. Pero bueno, ahí están con dos chiquitos, dos hijos pequeños. Ella está por iniciar una gira mundial. No, sí. Dicen que a la vuelta de la gira mundial anuncian la separación. Yo no le digo nada. ¿Qué pasó ahí? Lo dijo Shakira. ¿Qué pasó? Dijo que era una tortura. Ya no tiene gracia esto, Fede. Tomate el piqué. Tanto pelo te afecta, molinero. ¿Qué dijo tomate? No, no, está mal los dos. Tomate el piqué. Bueno, chicos. La tortura. Ventura en tu honor, ¿eh? Ventura en tu honor, Ventura. Qué lindos que son. Zampini con nuevo novio. Parece que estuvo en una parrilla en Pará de Mojolivud haciéndose mimitos todo el tiempo. Con este Kiel, que es este chico, hace algunos meses que salen y ella está muy feliz. Y nos encanta contar estas cosas a nosotros. A los presos. Mua, mua. Qué indiscretos que son. ¿Cómo? Hay fotógrafos. Se divorció Juan Gil Lavarro, 12 años de matrimonio con Natalia Lidbach. Era una pareja que se habían conocido siendo hombres de honor. Bueno, un queridísimo actor de los medios. Y bueno, se separaron. Así que que sean felices por separado entonces en esta nueva etapa. Laura, para más. Mucho divorcio, mucho casamiento. Se divorció porque no hay ningún Gil. ¡No! ¿Puede ser, por Dios? Ayer me pidieron esto, chicos. Voy a hacer como que no escuché. Ok, perfecto. Como hoy no tuvimos saludo al sol. Nosotros nos vamos a tomar esta licencia en el día de hoy. Chicos, por favor, mis compañeritos se acercan. No, no se puede querer. Porque hoy en la mañana yo leí, Mónica Antonopoulos subió a su... ¿A dónde miro? A la grúa. Subió a Twitter y a Facebook. Subió a todas las redes sociales este mantra. Y yo lo leí esta mañana pensando que era un poema. Y me equivoqué realmente porque no era un poema. Era un mantra que tiene que ver con equilibrar, con la paz y qué sé yo. Mónica Antonopoulos, que fue mamá de Valentín. Le mandamos un beso con su maldito. Es la barrera esto. Entonces, este mantra tiene que ver con lo que leí hoy. ¿Qué es lo que hacen? La barrera. La barrera. Lo que les voy a pedir es que cierren los ojos. Uy, tengo miedo. Que cierren los ojos y que abran su corazón, como bien dice el mantra. Que abran su corazón. Estaba muy bien ubicado. Y que respiren, ¿entendés? Respiren, por favor. No voy a pronosticar. Y escuchen lo que dice el mantra. Escuchen. Preten, entendimiento.